Volver a vos Volver a vos A otras tierras muy lejanas de mi amor recordarás Y verás Las meraldas de tus aguas, de tus alas, marpito Volver a vos Volver a vos A buscar el calor del libro que dejaste en el olvido Nuevamente volverás Y abrirás Cuando sientes de las tribus Y otras tierras volverán ¡Examín, dulce! Volverá Volverá Cuando sientes de las tribus Y otras tierras volverán